Muy buenas noches, el show más grande de tu mundo, el show de Atlético. Ven, si tu cola popular se va a caer, fuerte hermano. El mirar de la ciudad, suelo en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. ¿Ve 44? ¿No es 44? Eso me hace acordar cuando fuimos campeones por tiro de esquina. Ya está, deje de lamentarse por eso, ya está. ¿Qué hace acá en el registro civil? Lo veo así que está para casarse, tan chulo. No, no, nada que ve, no es casarse, lo que pasa es que no puedo decir. Quiero cambiar de nombre. ¿Cómo? Me quiero cambiar de nombre. ¿Que se quiere cambiar de nombre? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cómo se llama usted? No me conoce, yo tengo historia, no me conoce. No, la verdad que no, no sé en qué historia será, hace muchos años debe ser capaz. No, que muchos años, bueno, un poquito así. Yo soy San Martín. Ah, con razón, le da tanta vergüenza a su nombre. Sí, sí. No lo puedo ni nombrar, mire usted, con razón anda con el sable, ya se quiere matar usted. Sí, sí, pero ya no puedo nombrar. Ah, yo ya la gente, yo ya no sé qué decir, la gente me mira por las calles, yo no me voy a llamar de esa forma. No, la verdad que es una vergüenza. No me quedó otra de venir acá al registro civil, entonces yo digo, bueno, una persona como usted me puede ayudar. Sí, es una causa justa. Ahora hay que pensar el nombre, ¿no? No sé, pero no lo sé. Usted tiene cara de descenso, ¿no? No, pero no me pueden llamar así porque ya tenemos ocho y encima ahora otro más. Sí, a ver, San Martín no me llena nunca la cancha. No, muy largo, muy largo. No, muy largo, la verdad que es muy largo. Es verdad, es muy largo. Un doble apellido, un doble apellido. San Martín juega la liga. ¿Doble apellido? No, no, hay las que... ¿Queda hermoso? No, yo no puedo ir, por favor. Ustedes que hay acá una autoridad, acá el registro civil, por favor. La verdad que no se me ocurre, no se me... Por favor, piense. Y si se deja Martín solo, no, necesitamos un apellido. Suena bien. ¿Y el apellido? Algo que no me... ¿Y Martín San? ¡Perfecto! ¡Martín San! Claro, sería como Daniel, como Daniel San. El del señor Millagui. Eso, eso es lo que le falta a usted, mire. Alguien que lo entrene, alguien que lo salve de esta situación. Sí, perfecto. Señor Millagui. Señor, gracias. Un placer. Sí, sí, sí. No le voy a contar nadie. No le voy a contar. ¿Qué es eso? Ah, perdón. Pensé que era ese payaso que se disfraza de Kiko. Ven para aquí. Soy Martín San. Millagui, maestro. Un gusto de conocerlo, hijo mío. Yo quiero aprender, sensei. Estoy desesperado, sensei. Yo quiero aprender de usted. ¿Pero qué es lo que usted quiere aprender? Y lo que pasa es que estoy devaluado. Cada vez estoy cada vez más abajo. Ahora estoy en el promedio del descenso, en el último lugar. Bueno, pero eso no es tan fácil. Tiene que tener disciplina. Tiene que tener conducta. Tiene que tener perseverancia. He visto muchas veces que nos hemos ido de la cancha antes de que termine el partido. Abandono. Eso no puede suceder nunca, San Martín San. No voy a abandonar, Millagui San. Martín San, si usted me promete fidelidad. Sí. Compromiso. Sí. Devoción. Sí. Respeto hacia los grandes, mayores, importantes. Voy a trabajar con usted. Gracias, señor Millagui. Gracias, señor Millagui. ¿Qué debo hacer? Primero, ven estas paredes. Quiero pulir, encerar. Ascender, no abandonar. Ascender, no abandonar. Siempre, en su cabeza. Ascender, no abandonar. Por favor. Ascender, no abandonar. Yo no sé, hacer eso. Por favor. Ascender, no abandonar. Ascender, no abandonar. Ascender, no abandonar. Millagui San, ya hice toda la pared. Es toda hermosa. Bueno, siguiente paso, póngase aquí al frente. Ascender, no descender. No hace falta que se esté agachando a cada rato. Ascender, no descender. Una pregunta, ¿para qué hicieron ascensor en cancha de ustedes? Es una vergüenza, es una vergüenza. Millagui, yo ya no sé qué hacer. Eso, eso le va a traer malos recuerdos. Subir y bajar, subir y bajar. Yo no me llamo San Martín. Mi nombre es Martín San. Ah, disculpe Martín San. Por eso estoy aquí. Vamos de nuevo. Sí. Ascender, no descender. No descender. Ascender, no descender. Para tener éxito, Martín San, te voy a enseñar la posición final de ataque del señor Millagui. Ascender, no abandonar, llenar el estadio. ¡Chapetri! Ascender, no abandonar, llenar el estadio. ¡Chapetri! Al final, es muy importante que diga, ¡Chapetri! Por favor, Chau Martín. Ascender, siempre descender. ¿Me abandonamos? ¡Lo pedí! Señor Millagui, usted me engañó. Me hizo trabajar como loco. Arreglé toda la pared, pinté la cerca, le ilustré los autos. Y yo no aprendí nada. ¿Para qué estoy aquí? Usted sí aprendió, lo que pasa es que no lo sabe. ¡Eguerda! ¡Eguerda! ¡Dicencio! ¡Eguerda! 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 ¿Sabes qué? Lo noto muy contracturado. Sí, Millagui-san. Voy. A curarlo de sus problemas. Usted tiene un problema muy grave. Sí, ¿cómo sabe? ¿Qué es el problema? No sé para qué se disfrazan de Kiko. Sí, lo único Kiko son ustedes. Encima, viajan en el ocho. A cada partido. Sí, Millagui-san. Por favor, te dé un poco de desgracia. Yo ya no sé qué hacer. En última hora estamos próximos a descender el noveno descenso. ¿Qué vamos a hacer? San Martín-san. O Martín-san, como usted quiera llamarse. Lo del descenso, para ustedes. Es muy fácil. Ya lo hicieron. A ocho veces. Necesitas efectivo hasta 30 mil pesos solo con tu DNI. Y llegaste por nuestras sucursales, San Martín 839, el supermercado bien grande que tenés en La Roca y en la diagonal Lechese en Tafi Viejo. Tarjeta Morada, efectivo, ahora. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, die meinen Befehl zu widersetzen! Oh, weicht euch das einfach, Keitel? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur verhindert! Es hat mit denen nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Rapper erobert! Verräter, von allem Anfang an bin ich noch verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! No, no, no. No, 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 no. The Almighty says this must be a fashionable fight. It's drawn the finest people. Where is thy salute? For presenting yourselves on this battlefield. I give you thanks. This is our army. To join it, you give homage. I give homage to Scotland. And if this is your army, why does it go? No, we didn't come here to fight for them. Oh, the English are too many. Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is seven feet tall. Yes, I've heard. He kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight? Against that? No! We will run! And we will live! Aye. Fight and you may die. Run. And you'll live. At least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Go on, God! 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 Hoy, 31 de enero de 2017, es un día histórico, hay que celebrarlo, festejarlo y disfrutar este partido. Es una cosa, nosotros que sufrimos, alentamos, estamos desde los nacionales, desde los viejos nacionales, los 90, desde la Argentina, jugar hoy por hoy una Copa Libertadores para mí es algo inexplicable. Una noche inolvidable en Tucumán. ¡Gracias! 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 ¡Se viene el juego más grande del mundo! ¡Gracias! 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 Llegará el remate directo de Luis Rodríguez. Muy adelantado el arquero por ahora. Me refiero a Padilla. Gran momento en el inicio del partido. La chance de gol para Luis Rodríguez. Allí va Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Vámoslo inés! ¡Mirá los queridos tempranos están juntos! ¡Gol! ¡isia de ver! ¡qué calor! y ahí sale el decano al campo de juego mis dios Dios mío lo que mis ojos están viendo el decano sale con la celeste y blanca con la camiseta de la selección argentina pero no es la selección argentina es Atlético Tucumán y sigue Barbona con la pelota quiere tirar del centro no engancha para adentro donde quiere Manjelita que nunca abandonó la cadera tiene centro rechazo de un jugador en el nacional y como se lo se empedró ¡no! 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 la son pedrísima madre que te parió hermano lo que te demoraste en meter este gol para que todo Tucumán, América griten griten que grande que sos Atlético bueno y desde acá desde el estadio olímpico de la ciudad de Cartagena donde hace de local el Junior de Barranquilla empezamos este nuevo programa del show de Atlético y me atrevo a decirte muy buenas noches América este es el show de Atlético anteojo, gorra un poco de vinito vinito blanco y ¿qué más hace falta para la alegría total de la tarde? bueno, la alegría total de la tarde lo que estamos esperando es poder tener resultados para poder calcificar y bueno hacemos silencio para también disfrutar de este momento con la tarde con el agasta por el segundo las periodulades con la tarde para poder ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Mendez! Preciona la marcación, la estrada. La costa, hace bien el giro, la apertura con el Evangelista y el Atlético Tucumán. Oxoa en el combate, la bola para el medio, ve la chance y va a ser el San Pedro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Todo el Atlético Tucumán! Todo Atlético recluido, el ocaso para Canuto, atención, llega Ponzá para el gol. ¡Luchetti! ¡Luchetti, qué atajada! ¡Luchetti, qué reflejos! Para este equipo de Atlético Tucumán, para un equipo del interior de la Argentina, llegar a fase de grupos de Copa Libertadores no es de todos los días. Hoy jugando en el torneo más importante de nuestro continente. Se viene Leandro González, atención que por adentro está Menéndez, está San Pedri, centro de Evangelista, va San Pedri... ¡Gol! 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 ¡De Atlético! ¡De Atlético Tucumán! ¿Estadio más imponente, peligroso de Copa América? Más fuerte que Bombonera. Más fuerte que Bombonera. Yo fui a Bombonera dos veces. ¡Toma mate! ¡Toma! Es impresionante, una fiesta linda, me gustó mucho. Solamente quería decir unas palabras, a ver, ¿cuáles eran? ¡Ciruja y... Pedía a Aliendro. Yari estaba picando en espaldas, Aliendro... ¡Gol! 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 En la ciudad no pudimos observar nada de lo que reclaman los jugadores atléticos. ¡Qué mal el arquero! Insiste Atlético, centro de Di Plácido. San Pedri está, lo tiene Rodríguez. ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡De Atlético Tucumán, el zaguero Caruto! Y se manda el ataque Di Plácido. Espera por San Pedri. Tocó para Menéndez. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Barbona! ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán, David Barbona. Está enojado San Pedri. Viene el centro. Llega Canutro. Le queda tensión. El centro está en offside. San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, San Pedri. Solo debajo del arco definió Fernando San Pedri. Creo que llegó Leandro González a cruzársela. Y San Pedri es el goleador. Con un tobillo a la miseria. Sin poder mantenerse de pie. Casi lo liquida Atlético. La orden de Vascoñán. Viene el centro cerradísimo de Barbona. Buscaba el olímpico. Pegó en el palo. Está el gol. González. ¡Gol! ¡Gol! Se viene Evangelista. Viene el centro. La Pinchano para el Pulga. ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán. Empató el partido al Pulga. Empató el partido al Pulga. Y va por el milagro Atlético. ¡1 a 1! ¡Gol! 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 Tenés la categoría en primera división. Eran entrar a la Copa Libertadores. Son estar en la fase de grupo. Y otro objetivo es que vos te hagas socio. Queremos llegar a los 20.000. Contamos con tu ayuda para seguir siendo el gigante del mundo. Hacemos silencio para también disfrutar de este momento. Pero este carnaval hoy no te deja dormir.